Bueno pues buenas tardes a todos, soy otra vez Rafa y esta vez os voy a enseñar el video tutorial de Active Directory Como veis que lo tengo delante, aquí tengo el guion de la práctica que hay que hacer Vamos a seguir paso a paso y despacito todos los pasos de esta práctica Como ya sabéis es la práctica igual que la del año pasado Y vamos a empezar Bueno, el primer punto nos dice que la empresa costa de 20 empleados Bueno, este punto ya nos da una información pero no podemos empezar a crear 20 empleados a lo loco Vamos a seguir leyendo Nos dice que 3 de ellos pertenecen al departamento de sistemas Donde uno de ellos, el administrador y los otros dos son los encargados de la gestión de incidencia Vale, aquí ya empezamos a... son 3 tipos de usuarios, vale Esta vez son del departamento de sistemas Bueno, lo primero que vamos a hacer es Antes que nada quiero deciros que yo tengo instalador servidor de HSP y el DNS Lo tengo ya preparado, vale Y lo único que voy a empezar a instalar es el servidor de dominio, es decir, el Active Directory El controlador de dominio, bueno Por eso nos damos inicio, como ya sabéis Ejecutar Y ponemos DC Y aceptamos Y como veis pues nos empieza a salir aquí el asistente Bueno Pues siguiente, siguiente, vale Controlador de dominio para un dominio nuevo Dominio de un nuevo bosque Y ahora nos pide el nombre DNS del nuevo dominio Vale, pues Ya sabemos guardarle Mi dominio punto local Y le ponemos el puntito al final Bueno Esperamos a que se cree Vamos a ver lo que tarda Bien Ahora nos aparece aquí el nombre en el bio Vale, esto lo dejamos tal como está Esto a la hora de agregar a los clientes Si lo queremos agregar por este nombre Vale Pues lo agregamos por este nombre Bien Siguiente Aquí nos dice donde se van a crear las bases de datos Que exactamente es en NTDS Dentro de Windows La carpeta de registro igualmente La carpeta sysbol Vale Usamos siguiente Y ahora nos dice aquí Diagnóstico de registro de DNS Se compruebe que la compatibilidad DNS O instalar DNS en este equipo Vale, yo tengo aquí DNS instalado ya Con la zona medio y dominio punto local creada Vale Entonces aquí nos dice Se corrigió el problema Ejecutar el nuevo La propiedad de DNS Vale Instalar o configurar este equipo De manera que utilice el video DNS Como el preferido Corregir el problema más adelante Configurando DNS manualmente Se corrigió el problema Vamos a darle Se corrigió el problema Vale No, no sigue dándole arroz Vale Pues Ponemos instalar y configurar este equipo De manera que utilice este servidor DNS Como el preferido Bien Pulsamos siguiente Permisos Ahora nos pone aquí los permisos Para los controladores Dejamos la opción que tiene por defecto Vale Que es permisos compatibles Solo con sistemas operativos de servidor Windows 2000 O Windows 2003 server Bien Pulsamos siguiente Y ahora nos pone aquí la contraseña En modo remoto Yo no voy a manejar esto En modo remoto Así que lo voy a dejar en blanco Y aquí nos sale un resumen De lo que vamos a hacer Si está todo bien Pues Pulsamos siguiente Y esperamos A que se nos cree A que se nos prepare el servidor Para Para empezar con el controlador de dominio Bueno Ahora nos pedirá de reiniciar Así que Cuando acabe de reiniciar Vale Pues Seguiremos con el tutorial Bueno como veis ya Ya ha acabado Vale El asistente Y pulsamos finaliza Y ahora nos pide de reiniciar Pues reiniciamos Bueno pues Una vez reiniciado el equipo Vamos a empezar A ver A echarle un vistazo A la consola de Active Directory A eso nos vamos a herramientas administrativas Y Usuario y equipo de Active Directory Bien Lo agrandamos Y como veis aquí Pues Ya tenemos aquí nuestro Nuestro dominio Active Directory creado Y lo primero que vamos a hacer Es empezar a crear Los usuarios que nos vienen En el punto 2 Vale Voy a abrir aquí en un momentillo El enuncio de la práctica Vamos a ver Bueno Por aquí Y por aquí Bien Bueno Vamos a ver si carga Abrimos Y nos dice Como antes he dicho Tres de ellos Pertenecen al departamento de sistemas Bien Vamos a empezar a crear los usuarios ¿Vale? Lo que vamos a hacer Primero Esto lo voy a hacer yo Y no No os recomiendo hacerlo Si Se va a administrar un servidor Para una empresa Verdaderamente ¿Vale? Esto lo voy a hacer yo Para evitar No Para evitarme yo Tanto yo Como Si vosotros queréis hacerlo Evitar Evitar Tener que poner Un tostón de contraseñas Que si con carácteres raros Etcétera Etcétera Bueno Para eso nos vamos a inicio Herramientas administrativas Y si no me equivoco En Perdón Panes de control A ver si me acuerdo Donde era Exactamente Herramientas administrativas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí Exactamente Directivas de seguridad De dominio Aquí Exactamente Bien Ahora nos vamos a Configuración de seguridad Y nos vamos a Directivas de cuenta Y aquí pone Directivas de contraseñas ¿Vale? Dentro de directivas de contraseñas Me parece a mi Que aquí no es No está definido Es en el otro lado Perdón Son muy parecidas Las dos Las dos directivas Exactamente Estas Bien Vamos a configurar en seguridad Directivas de cuenta Directivas de contraseñas Y aquí es exactamente Como veis Pues Ahí como veis Pues Nos pone una Una serie de directivas Bueno Nos vamos a centrar en esta ¿Vale? Que nos dice La contraseña Deben cumplir los requerimientos ¿Vale? Los requerimientos son Que tengan Una serie de caracteres especiales Números Y letras ¿Vale? Pues eso vamos a deshabilitarlo Para evitarnos Esto lo voy a hacer yo ¿Vale? Y si queréis Hacerlo vosotros Para ahorrarse Tienen que complicarse Con las contraseñas Pues lo hacéis también Bien Bueno pues Ya la tengo deshabilitada Y me parece a mí Que hay que reiniciar Pero no estoy seguro Pero vamos Vamos a empezar a crear Una unidad organizativa ¿Vale? Que es donde vamos a meter A los usuarios de sistema Bien Pues lo ponemos aquí Le damos nuevo Y le damos a nueva Unidad organizativa Bien ¿Cómo lo llamamos? Pues Por ejemplo Sistemas Le damos sistemas Y Como veis aquí La tenéis Después empezamos a crear La unidad organizativa Software Y Y ya está Que son los Que son los Los usuarios Que vamos a tener Son de sistema De software Y vale Y gerente y directo Vale Perfecto Son dos Vamos a crear dos departamentos Que son el de sistema Y Y el de software Bien Pues Vamos Vamos a seguir un patrón A la hora de crear los usuarios Vale Como veis Dentro de la unidad organizativa Vamos a Botón derecho Nuevo Usuario Vamos a empezar a crear los usuarios Bien Vamos a empezar Con un patrón A la hora de crear los usuarios Estos son los del departamento De sistema Y son tres ¿No? Pues Vamos a llamarlo Como su unidad organizativa es ¿Vale? Estos son todos ejemplos A la hora de crear los usuarios Ya una empresa Pues Ya pondrán su nombre verdadero Etcétera Etcétera Bueno Este va a llamarlo sistema 1 Que es el administrador ¿Vale? Ese es el administrador de este equipo No sé si me entendéis Entonces No vamos a crear Vamos a crear dos nada más ¿Vale? Porque al ser nosotros El administrador de Del Del dominio ¿Vale? Del control del dominio Pues Vamos a empezar a crear Somos ya uno Que somos el administrador Y los otros dos son los Los encargados de la De la incidencia Bien Vamos a llamarlo sistema ¿Vale? Sistema 2 Y Vamos a llamarlo tal El nombre de inicio de sesión Como en el nombre Vamos a llamarlo igual Para no complicarnos Sistema Y en bajo 2 ¿Vale? Bien Vamos a llamarlo siguiente Y ahora nos pone aquí La contraseña ¿Qué contraseña la vamos a poner? Pues Sin complicarnos ¿Vale? Esto lo voy a hacer yo sin Vamos a ponerle la misma Que como inicio de sesión Sistema Aquí en bajo 2 ¿Vale? Para no Para que no se nos olvide la contraseña Ni Ni tengamos que complicarnos la vida Bien Pulsamos siguiente Y Como veis Ya está Ahora nos dice Windows no puede establecer la contraseña Para ¿Vale? Me parece Que Hay que reiniciar O Todavía la directiva no se ha aplicado Pero Voy a reiniciar El sistema ¿Vale? Porque si no No me va a dejar No me va a dejar crear el usuario Bueno pues Ya he reiniciado Y vamos a ver si Nos deja crear ahora Al usuario Que en teoría Nos debe de dejar Bien Sistema 2 Sistema 2 Siguiente Vamos a Contraseña Sistema Aquí en bajo 2 Siguiente Finalizamos Bien Aquí tenéis El usuario Bien Ahora Vamos a crear El usuario 3 Al usuario El sistema Tercero Sistema 3 Y con la misma contraseña Que es su nombre de inicio de sesión Bien Sistema 3 Siguiente Y finalizamos Bien Bueno pues ya tenemos A los dos usuarios Del sistema Yo soy el tercero Que soy el administrador ¿Vale? Y para que veáis Que soy Voy a meterse A esta unidad Que se necesita Pues me voy a mover ¿Vale? Y Lo vamos a mover A sistema Aceptamos Y ya Y ya estoy dentro de Estoy dentro de Departamento de sistema Entre la unidad Organizativa de sistema Y ya está Bien Ahora Nos dice El anunciado Nos dice Que Se debe crear Una carpeta Para esta incidencia En la que Solo tendrá acceso El departamento De sistema Los datos estarán En una partición O un disco duro Diferente A la del sistema operativo Vale Bien Estamos en una máquina virtual Y decimos ¿Cómo agregamos un disco duro? Pues Vamos a hacerlo Bien Lo primero de todo Vamos a apagar la máquina Ya que le vamos a Agregar un disco duro nuevo ¿Vale? Nos pide los motivos Le ponemos Hardware ¿Vale? Esto Todos estos comentarios Se almacenan En un En un log ¿Vale? No tiene importancia Lo que pongamos Bueno Aquí también Nos lo pone ¿Vale? Ya está Bien Bueno Aceptamos Esperemos que se apague Y vamos a agregarle El disco duro Vamos yendo a la consola De De VirtualBox Bien A ver si se apaga A ver si tarda un poquito De apagarse la máquina A ver si Bueno Ahora vuelvo Hasta que se apague Bueno pues Por fin se ha apagado la máquina Bien Vamos ahora A agregarle un disco duro nuevo Bien Para eso nos vamos Al apartado Almacenamiento Y Desde aquí Si no me equivoco Le seleccionamos Crear nuevo disco ¿Vale? Tipo VDI Reservado dinámicamente Y Lo vamos a A guardar Donde lo guardo yo siempre Aquí estamos Bien Y lo vamos a llamar Por ejemplo Dato Guardo Siguiente Y creo Bien Pues ahí tengo ya El disco duro creado Vamos a volver a iniciar la máquina Bueno pues Una vez Puesta en marcha la máquina otra vez Nos vamos a mi PC Y diréis Aquí no aparece ningún disco duro nuevo Bueno Es que hay que Hay que darle formato Y todas esas cosas Bien Por eso nos vamos a herramientas administrativas Y dentro de herramientas administrativas Si no me equivoco Nos vamos Vamos a administración de equipos Y nos vamos a administración de discos Bien Como veis aquí nos sale un asistente Para inicializar el disco Que hemos añadido a la máquina Bien Le damos siguiente Siguiente Exactamente Este Siguiente Y finalizamos Bien Pues como veis aquí Vale Nos aparece ya el disco Pero no está No tiene ningún formato Bien Pues vamos a dar Se le damos a nuevo volumen Le damos a siguiente Volumen simple Vale Le damos a siguiente Agregamos la letra Perfecto Tipo NTCS Y vamos a llamarlo Datos Bien Formato rápido Para que lo haga rapidito Ya que el disco duro es prácticamente como si fuese nuevo Le damos a siguiente Resume Y finalizar Bien Ahora esperamos que se formate Y como veis pues Aquí lo tenemos ya Bien Pues ya tenemos nuestro disco preparado Para empezar a crear Como lo veis aquí Pues tenemos nuestro disco Preparado Voy a utilizar mejor el esperado de Windows Vale Bien Ahora nos vamos aquí A la partición de datos Vale En un disco duro nuevo Yo creo un disco duro El ejercicio dice que creamos una partición diferente No Si no me equivoco Vale Dice partición o disco duro Vale Perfecto Bueno Pues Nos vamos aquí Vale A datos Y vamos a crear una carpeta Que se vamos a llamar Departamento De sistema Por ejemplo Bien Pues aquí es donde se va Aquí es donde la carpeta es la que va a tener acceso El grupo de Departamento de sistema Y Y ya está Solamente Solamente estos tres usuarios Estos tres usuarios Son los que van a tener Los únicos que van a tener acceso Bien ¿Cómo se mueve esto? Bien Pues nos vamos aquí a la carpeta Y ahora Vamos a propiedades Y como veis aquí La opción de compartir ¿Vale? Pues Vamos a compartirla Solo y especialmente A los Como veis aquí puesta todo Quitamos todo Y agregamos Sistemas ¿Vale? Que es la unidad organizativa A la cual Va a tener acceso Los usuarios Bien Aquí nos ponen Los usuarios ¿Vale? Esto Lo voy a hacer por grupo Vamos a compartirlo por grupo Y para ello Hay que crear unos grupos Para ello Nos vamos a Active Directory ¿Vale? Y dentro de Por ejemplo De aquí de sistema Le damos nuevo grupo ¿Vale? Y Le agregamos Sistemas Bien Antio de grupo global Tipo de grupo seguridad Bien Aceptamos Bueno Como veis aquí Sale grupo sistema ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Ahora tenemos que darle Sobre el botón derecho Sobre el grupo sistema Le damos a propiedades ¿Vale? Y como veis aquí Nos es la descripción El correo electrónico Etcétera Bien Aquí nos pone miembro Y como veis aquí No hay nada Bueno Pues vamos a empezar A agregar los miembros Y con eso ¿Cuáles van a ser los miembros? Pues Administrador Que soy yo En este caso ¿Vale? Administrador Sistemas Y un bajo dos ¿Vale? No hay nombre Exactamente Y sistemas Y un bajo tres ¿Vale? Los nombres Perfecto Bueno Estos van a ser Los tres usuarios Que somos miembros Del grupo Del departamento De sistemas Bien Aceptamos Y aquí tenemos ya Los tres usuarios Que pertenecen a este grupo Bien Pues ya estamos listos Para darle permiso A esta carpeta Bien Propiedades Y compartir Departamento de sistemas Permiso Y quitamos todo Agregamos Sistemas Probamos nombres Y como veis Pues aquí nos sale ya El grupo Aceptamos Y aceptamos ¿Vale? Control total Y aplicamos ¿Ves? Y estos son los usuarios Que van a tener Acceso A esta carpeta Específica Ahora después Lo comprobaremos Bien Ya la tenemos compartida ¿Vale? Y Y ya está Bueno Ahora el siguiente paso Es empezar a crear Los usuarios De software Si no me equivoco Vale Son 15 empleados Voy a crear el primero Y parar el vídeo Y lo volveré a poner otra vez Cuando ya lo tenga todos creados Y mostraré Como crear De nuevo Vamos Voy a hacer lo mismo Que estoy haciendo Con el departamento De sistemas Y después probaremos Como Como verdaderamente No tienen permiso Todos los usuarios A acceder a dichas carpetas Bien Bueno Pues ahora nos vamos Otra vez Sobre el Nos vamos Sobre el dominio ¿Vale? Vamos a propiedades Perdón Nuevo Y le damos a Grupo Vamos a empezar a crear Grupo ¿Vale? Y se va a llamar Software Igual que antes Aceptar Bien Los miembros Vamos a empezar a crearlo Perdón Voy a moverlo Que se Se me ha ido La olla Y lo vamos a empezar A crear En la unidad organizativa Que no la he creado Perdonad Se me está yendo Se me está yendo La pinza un poquito ¿Vale? Unidad organizativa Software Bien He ido a que Intente agregar Objeto El directorio Con un nombre Que ya Está siendo usado Un nombre Que está siendo usado La unidad organizativa No la tengo creada No sé por qué Me está dando error Creo que es por el grupo Voy a eliminarlo Voy a hacerlo todo En condiciones Nuevo Unidad organizativa Software ¿Vale? Era problema del grupo Por lo que se ve Bueno Pues aquí Voy a empezar a crear El grupo ¿Vale? Vamos a llamarlo Software Como ya sabéis Y aceptamos bien Ahí está Y ahora voy a crear A los respectivos 15 usuarios Que pertenecen A este departamento Bien Empezamos con el primero Y así Con los 20 ¿Vale? Vamos a ponerle Este patrón Software Y en bajo uno Y para el inicio De sesión Lo mismo Software Y en bajo uno Siguiente Y aquí Pues La misma contraseña Igual que el inicio De sesión Software Y en bajo uno Bien Siguiente Y finalizo Bien Pues así Con los 15 Con los 14 usuarios Que quedan ¿Vale? Y ahora Ahora vuelvo Cuando los tenga creados Bueno pues Aquí tengo por fin Creados los 15 usuarios De software Que vaya trabajito Y vamos a empezar A agregar Al grupo software A todos ellos Bien Pestaña miembros Agregar Y para tener que evitar Escribirlos Todos aquí Otro vez Ponemos software Y con eso Vamos a comprobar Nombre Y aquí empezamos A agregar A todos ¿Vale? Le dando el control Pulsado Lo agregamos A todos Bien Aceptamos Y aceptamos Bien Aquí tenemos A los 15 Clicamos Y aceptamos Bien Bueno Pues el siguiente punto Nos dice Que existen Dos usuarios especiales Correspondientes Al gerente Y al directo De la empresa El gerente Tendrá acceso A toda la documentación Y código Ejecutable De los proyectos De los proyectos ¿Vale? El directo Tendrá acceso Ilimitado A todos los recursos Disponibles ¿Vale? Es decir Por lo que me da a mi Entanda El gerente Tendrá acceso A toda la documentación Y código Ejecutable ¿Vale? Y el directo Tendrá acceso Ilimitado A todos los recursos Disponibles Bien Pues Lo primero de todo Creo que son Que carpetas Son las que hay que crear Del grupo software Software Necesitamos Al código Y documentación Donde únicamente Tendrá acceso Vale Carpeta código Y carpeta documentación Vale Bueno Pues vamos a crearla Vamos al explorador Y aquí Creamos una carpeta Y aquí pues Vamos a llamar software Y dentro de software Si no me equivoco Como esta práctica ya La hice el año pasado Si no recuerdo mal Había que crear Una serie de grupos Que cada grupo Que cada grupo Tenía acceso A su código Y a su documentación Si no me equivoco Cuando únicamente Tendrá acceso Aquellos Detectorios Asociados Al proyecto En el que Estén trabajando Vale Bien Ahora vamos a crear Grupos De usuarios De usuarios En los cuales Vamos a relacionarlos Con cada proyecto Vale Esto con la práctica Me entenderéis mejor Bien Estamos dentro de software Y dentro de software Vamos a empezar a crear Otra carpeta Llamada Proyecto Uno Vale Llamamos así Y posteriormente A esta carpeta Le vamos a dar permisos Que solo accedan Los usuarios De software En este caso Vale Porque el gerente Y el director Van a tener acceso A todo Entonces Vamos a darle Esta carpeta Vamos a darle permiso A esta carpeta Para los usuarios De software Que metamos En el grupo Proyecto Uno Vale Solo van a tener acceso A los usuarios Que le damos Que le demos Permiso Vale Vamos a crear Si no me Si no recuerdo mal Eran cinco Proyectos Lo que había que 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 crear Lo voy a mirar Un momentito Bueno En la práctica Decía cinco grupos Como son Como son Quince Quince usuarios Eran cinco proyectos Pero vamos Yo voy a meter Voy a crear tres grupos Voy a meter cinco usuarios En cada grupo Del proyecto Bien Vamos a crear Tres carpetas Proyecto uno Proyecto dos Y proyecto tres Proyecto tres Bien Y como veis Lo primero de todo Vale Dentro de software Vamos a empezar A darle permiso Pero antes Vamos a crear Los grupos Vale Yo los voy a crear Aquí Proyecto uno Otro grupo Va a ser Proyecto dos Y proyecto tres Proyecto tres Bien Ahora vamos a meter A los miembros Lo voy a hacer ordenadito Vale Voy a agregar Voy a agregar A los cinco Primero Al uno Al dos Al tres Al cuatro Y al cinco Al proyecto uno Vale Esto lo podemos hacer Como queramos Yo lo voy a hacer así Para que no se me olvide Ningún usuario Aceptamos Y aplicamos Y aquí tenemos A los cinco usuarios Del proyecto uno Ahora el proyecto dos Agrega Y voy a agregar Los cinco siguientes Que son El seis Siete Ocho Nueve Y diez Bien Aceptamos Aceptamos Y aquí lo tenemos Bien Aplicamos Y Por último El proyecto tres Bien Ahora los cinco Que quedan Que son El once El doce El trece El catorce Y el quince Bien Pues aquí los tenemos Aplicamos Y ya está Bien Bueno nos vamos a la carpeta Y En proyecto uno Vamos a propiedades Compartir Permiso Quitamos todo Y vamos a agregar Proyecto Uno Comprobamos nombre Aceptamos Y aplicamos Bien Contrast total por supuesto Y aceptamos Bien Y aplico Compartir Y ahora proyecto dos Permiso Perdón Agregamos Proyecto dos Comprobamos nombre Acepto Contrast total Aplico Acepto Y aplico Bien Y lo mismo con Proyecto tres Compartir Permiso Quitamos todo Quitamos todo Proyecto Y esto Tres Comprobamos nombre Aceptamos Control total Aplicamos Aceptamos Aplicamos Y aceptamos Bien Pues ya tenemos Nuestro Nuestro departamento De software Terminado Y Ahora nos vamos a ir Al siguiente punto Que es El punto cuatro Del sistema de usuarios especiales Correspondiente al gerente Y al director De la empresa Bien Vamos a crearlo Bueno Pues en primer lugar Vamos a meterlo Vamos a crear una unidad organizativa ¿Vale? Para tener otro ordenado Vamos a ponerlo Especial Especial Bien Y aquí vamos a agregar Estos dos usuarios Que son el gerente Gerente Y con la misma contraseña Como pasa esto La realidad Desde luego Bueno Bien Gerente Y Usuario Gerente Y director El director De la empresa Bien Siguiente Bien Ya tenemos aquí Los dos usuarios Preparados Y como bien Dice el enunciado Dice que El gerente Tendrá acceso A toda la documentación Y código ejecutable De los proyectos Bien Pues vamos a darle permiso Nos vamos a los proyectos Y como veis Aquí están los tres Bien Pues vamos a uno a uno A agregar Los permisos A El Gerente Nombre Acceso a todo Bien Tenemos el gerente Aplicamos Y lo mismo con los Con los otros dos Tenemos el gerente Aplicamos Aceptamos Y aplicamos Bien Y con el proyecto tres Lo mismo Permiso Agregamos Gerente Corrobamos nombre Aceptamos Total Aplicamos Y aceptamos Bien Pues Con el gerente Ya hemos terminado Y ahora nos vamos a Enunciar otra vez Y nos dice ahora Que el directo Tendrá acceso Ilimitado A todos los recursos Disponibles Es decir A todos El directo Bueno pues vamos a darle permiso Bueno vamos al directo Vale A Por ejemplo A todos los proyectos Y Vamos a hacer lo mismo Vamos a agregar Al directo Al igual que Al igual que con el Estamos haciendo con el gerente Trototal Aplicamos Aceptamos Para eso son el directo Y el gerente Y aplicamos Propiedades Permiso Agregamos Aceptamos Control total Bien Y lo mismo con Y lo mismo con el proyecto tres Bien Bueno pues Ya tenemos Preparados los proyectos Para el directo Ahora nos vamos al departamento De sistema Propiedades Y hacemos lo mismo Permiso Agregamos Al directo Probamos Aceptamos Trototal Y aplicamos Y aceptamos Bien Bueno pues Una vez terminado este punto Pues Vamos Ya tenemos preparados Los Los usuarios Y ahora vamos a con el punto cinco Que es Control de dominio Dominio punto local Vale que esto ya está hecho Servicio DNS Ahora os lo voy a enseñar Que ya también lo tengo hecho Y Servicio de HCP Con este ámbito Pues Vamos a prepararlo Todo esto Para empezar Vamos a empezar Cambiando el IP Vamos a empezar cambiando el IP A la conexión Lo tenía en la cero Y ya está Bien 101 Que es nuestro propio servidor Y aceptamos Para que termine Y ahora pues Vamos a configurar Servidor de HCP Lo tenemos Vale Como lo veis Está con la flechita roja Y Vamos a Establecer Ámbito nuevo Dentro de ámbito nuevo Ya sabéis El asistente Esto no me voy a parar A explicarlo Esto lo voy a hacer rapidito Y esto ya sabéis Como es Lo dice De la 102 A la 100 2 5 4 Si no me equivoco ¿No? Vale Exactamente Bien 5 4 8 Días Servidor Enrotador La 101 Como ya lo sabéis Siguiente Dominio primario Vamos a configurar Antes el servidor DNS Momentito Para darle Este equipo Son a mi Dominio.logar Y Nos vamos a Y nos se ha creado Me parece A mi Las directivas De Active Directory Un momentito Vale Ya se cual era El problemilla Tenía creado La zona ya de antes Y después Había instalado Active Directory Cuando ya tenía La zona creada La he borrado La voy a volver a crear Vale Y como veis Aquí no aparece la opción Anasena la zona En Active Directory Solo disponible En el servidor DNS En un controlado de dominio De sí Ya tenemos que instalar Nuestro controlador de dominio Y que nos pone aquí ahora Esta opción Para todos los controladores Del dominio El dominio Mi dominio.local De Active Directory Siguiente Nombre de la zona Ya sabemos cual es Mi dominio.local Recomendado para Active Directory Dejamos la opción Por defecto Y ya está Bien Bueno pues aquí lo tenemos ya Aquí tenemos ya Los hosts Automáticamente Que se han creado Vale En este caso El que nos importa ahora Es este Vale Este es el host De 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 la otra IP Que es la De la tarjeta de rena Y por lo que veo Aquí no se ha creado nada Bueno pues Vamos a crearlo nosotros El puntero Quiero tenerlo bien No Es que no se ha creado Porque tengo mal creada La subred Voy a hacerlo otra vez Esto de nuevo Vale Para que se vuelva Para que se crea esto bien Directory Y la red 128 100 Bien Siguiente Directory Siguiente Y finalizado Bien Pues ya está Aquí tenemos ya Ahora voy a crear De nuevo La zona directa Porque Quiero que se creen Los punteros Bien Vamos a volver a crear Zona nueva Siguiente Al igual que antes El mini punto local Ahora Permitirse las actualizaciones Y finalizamos Bien Bueno pues Ahora supongo yo Que se habrán creado Los punteros Pues no se han creado Lo he borrado Y lo he vuelto a hacer Para nada Bueno Lo voy a crear a mano Vamos Lo que voy a hacer Es crear El Uno Perdón Que es el Este El que me importa Ahora mismo Aceptamos Bien Pues ya está Tenemos el puntero creado Y ya tenemos Ardenes Listo Bien Inizamos Y vamos a poner aquí Exactamente El dominio primario Nombre del servidor Creo que Creo que se llama RDP 2003 Si no me equivoco He puesto 203 2003 Ahí lo tenemos Pero Que pasa Que nos da la IP De la NA Esto me va a poner la mano A 101 Agregamos Bien Ya lo tenemos Listo El servidor Lo dejamos en blanco Y activa este ámbito Ahora Perfecto Y finalizamos Bueno Ya sabéis como es Ya sabéis que hay que autorizarlo Bueno Ya está Ya tenemos nuestro Nuestro servidor de HSP Listo Bien Ahora dice El punto 6 dice Todos los equipos Máquines virtuales Deben estar conectados A un suite Virtual que trabaje En la subred Tal Configurar una interfaz de red Para simular lo anterior Que no tengan Salida a internet Y que no tengan salida a internet Como si estuvieran Todos conectados Físicamente A un suite Vale Esto Ya lo tengo listo Vale Lo tengo todo La La subred El 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 modo Red interna De virtual Así que ya Ya lo tengo puesto Eso ahora cuando Lo veamos en un cliente Pues veréis como Como puentear Como utilizar de puente O de puerta de enlace Al propio servidor Para que los clientes Al igual que hicimos En el tutorial anterior Del enrutamiento En Linux Pues lo mismo Bueno Ahora dice Actividad 7 Nos dice Cada uno de estos usuarios Se creará un perfil móvil Que será oculto Para el resto de los usuarios Salvo para los dos usuarios Del punto anterior Es decir Lo que me viene a entender Son estos Gerente y director Bueno pues este punto Lo voy a dejar ya Para la segunda parte Del video tutorial Vale Lo voy a dejar en dos partes Para que no se haga tan Tan pesado Y no ocupe Y no ocupe tanto el video Aunque daría lo mismo Pero lo voy a dividir en dos partes Bueno Pues hasta Hasta el siguiente video tutorial Que será la segunda parte Que empezaré con A la creación de usuarios Con el perfil móvil Bueno Hasta pronto